Vamos a hacer un ejercicio para calcular el costo de la energía. Esto es para un recibo que les voy a mostrar a continuación. Pero primero quiero que veamos que en la página web de CFE vamos a revisar la tarifa 1E, que es la que aplica para la ciudad de La Paz. Aquí estamos poniendo que es el año 2020 porque en el recibo que a continuación les voy a mostrar, se está indicando que el cobro que se realizó fue para el mes de diciembre del año 2020. Entonces quiero que vean, aquí le tengo que indicar yo que donde están las cuotas aplicables, le tengo que indicar que el mes en el cual comienza el verano en la localidad es en mayo. El mes que deseo consultar, tengo que indicar que es el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque como les comenté, el recibo que les voy a mostrar corresponde a un cobro correspondiente al mes de diciembre. ¿Sí? Ok. Entonces, ya que indiqué esta información, aparece aquí un indicador que me dice que estos precios por kilowatt hora aplican para la temporada fuera de verano. Entonces está bien, ¿no? Entonces me va aquí a indicar que existe un costo del kilowatt hora para el consumo básico por cada uno de los primeros 75 kilowatt hora. Luego me indica que el consumo intermedio es de 1.031 por cada uno de los siguientes 125 kilowatt hora. Y luego me indica el consumo excedente, que ya les comenté que es el que no se desea tener, porque es muy costoso. Este consumo excedente es de 3.018 pesos por cada kilowatt hora adicional a los anteriores. Ahora les voy a mostrar el recibo de energía que me llegó. Esto es para que se pagara antes del 15 de enero. Entonces ahorita lo voy a mostrar. Ok. A continuación voy a mostrar el recibo de energía. Aquí, por ejemplo, me llega este recibo que dice que el total a pagar son 599 pesos. Sí, me dice que el límite de pago es el 25 de enero del 2021. Me dice que el corte será a partir del 16 de enero del 2021. Y me dice algo muy importante aquí, que el periodo facturado, es decir, el periodo en el cual me están cobrando la energía, es del 5 de diciembre del 2020 al 5 de enero del 2021. Entonces, por ejemplo, aquí están siendo muy específicos porque aquí hay una tabla que me dice que dentro del concepto de energía, que en este caso son los kilowatt hora, me dice que ellos tomaron una lectura de 64,898 kilowatt hora y luego tomaron otra lectura anterior a esa de 64,591 por lo que la lectura que corresponde a la energía en kilowatt hora, que corresponde al periodo facturado, es decir, del 5 de diciembre del 2020 al 5 de enero del 2021, la cantidad es de 307 kilowatt hora. Entonces, esta cantidad corresponde a un cobro por el concepto de energía de 307 kilowatt hora. Voy a ver si puedo hacer un poquito más grande aquí el recibo para que vean, no sé si alcanzan a ver, pero donde está mi cursor, aquí hay una pequeña flecha, una muy pequeña flecha que me dice dónde yo me encuentro en lo que respecta al nivel de consumo. Entonces, ya les platiqué yo que aquí manejamos una gráfica de colores, una parte que está en la zona verde, una parte que está en la zona amarillo-naranja y otra parte que está en la zona roja, que en esta gráfica de colores, porque ahora la gráfica es de colores, aquí me dicen que en la flechita donde está mi cursor, me dicen que yo me encuentro en este punto, en la zona verde. Ok, entonces, esta parte es muy importante porque aquí viene el desglose del importe a pagar. En este momento, a mí lo que me interesa es únicamente el concepto de energía, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a realizarnos a nosotros un cálculo para que vean cómo podemos calcular este importe exclusivamente por la energía, ¿sí? Entonces, quiero que vean que aquí el importe por la energía es de 515.77, ¿sí? Luego, me dicen que de esos 515.77 se debe de pagar, por supuesto, el IVA que corresponde al 16%, ¿sí? Entonces, en sí lo que tengo que pagar es el importe por mi energía, por el consumo de mi energía y lo que corresponde al IVA del 16%, ¿no? Bueno, aquí ya está la cantidad total, aquí un pequeño ajuste que se hace, pero en sí lo que aquí está indicando el recibo es que el total es de 599.22 pesos. ¿Sí? Entonces, aquí yo les quiero mencionar lo siguiente, esto es muy importante. Ahorita les voy a explicar cómo encontrar este valor del importe, ¿sí? En pesos que corresponde al concepto de energía. Hay que recordar que se nos está cobrando 307 kilowatt hora de consumo, ¿sí? De consumo energético, ¿sí? Entonces, recuerden, son 307 kilowatt hora, ¿no? Ok. Yo les recomiendo que si tienen acceso al Excel, hagan una hoja de cálculo en correspondencia a lo que desean calcular del cobro de energía eléctrica para el mes que usted necesita. Por ejemplo, yo, bueno, aquí le estoy indicando que en el cálculo del costo de energía eléctrica le indico que el servicio es hogar, que la tarifa es la 1E, que el estado es California Sur, que el municipio es La Paz, ¿por qué? Recuerden que estos datos yo los ingresé en la página web de Comisión Federal de Electricidad para que pudiera salir desplegado de la información de los costos para los consumos básico, intermedio y excedente. Ok. Bueno, hay que recordar que nosotros nos encontramos en la temporada fuera de verano. Le tengo que ingresar ahí, ya saben, en la página web que el año es 2020, que el mes que yo estoy consultando, en este caso, el costo del kilowatt hora es el mes de diciembre. Y aquí hay que recordar que este valor de 307, este valor de 307 es el que viene en mi recibo de energía, ¿sí? Es la medición del consumo para el periodo que se me está facturando, ¿no? Que ya explicamos qué es el mes de diciembre 2020. Ok. Entonces, aquí en esta hoja de cálculo, lo que se hace es que vamos a establecer una celda para el consumo básico, es la celda que está en verde, una celda para el consumo intermedio, es la celda que está en amarillo, y una celda para el consumo excedente, ¿sí? Entonces, el consumo básico es, por cada uno de los primeros, 75 kilowatt hora. El consumo intermedio es, por cada uno de los siguientes, 125 kilowatt hora. Y el consumo excedente es por cada kilowatt hora adicional a los anteriores. Entonces, lo que se hace es, el precio kilowatt hora, yo tengo que sacar la información de la página web, y aquí tengo que capturarla, indico aquí el valor para el consumo básico, conforme me lo indicó la página web. Aquí le indico el valor del consumo intermedio, y aquí le indico el valor del consumo excedente, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo funciona esto? Ok, ya que tengo capturado aquí el precio del kilowatt hora por cada tipo de consumo. Hay que recordar que yo tengo aquí 307 kilowatt hora de consumo. Bueno, entonces, yo voy a poner aquí en mi tabla de consumo, voy a poner 75, luego voy a poner 125. Hay que recordar que estos son los primeros 75 de los 307, ¿sí? Luego, después de los 75, tenemos 125. Si sumamos nosotros, 125 más 75, tenemos 200, ¿sí? Entonces, hacemos la resta a 307, le restas la suma de 75 más 125, y te van a quedar 107. Entonces, tienes que poner aquí que el consumo excedente es 107, ¿sí? Entonces, ya que tienes tú aquí la información, vas a indicar que se multiplica el consumo en cada esquema, en el esquema de consumo básico, que se multiplica en este caso por el precio del kilowatt hora para el consumo básico, y me dice que el costo de la energía para el consumo básico es de 63.975, ¿sí? Ok. El costo para el consumo intermedio, yo tengo aquí 125, lo multiplico por el costo que es 1.31, y me da que el costo para el consumo intermedio es de 128.875, ¿sí? Luego, para el consumo excedente, recuerda que yo tengo 107 kilowatt hora que entran dentro del consumo excedente, el consumo excedente, recuerda que por cada kilowatt hora, es 3.018 pesos, entonces, estos 107 los multiplica por 3.018 pesos, y tenemos que el costo por el puro consumo excedente es de 322.926 pesos, ¿sí? Entonces, esto es nada más el valor neto del costo de la energía. Todavía no se aplica el IVA ni los impuestos, ¿no? Esto es nada más el costo neto de la energía. Entonces, vamos a sumar nosotros el costo de la energía para el consumo básico, el costo de la energía para el consumo intermedio, el costo de la energía para el consumo excedente, y tenemos nosotros un costo de energía de 515.776, aproximadamente 515.77, ¿no? 515 pesos con 77 centavos, ¿no? Ok, ahora nos vamos al desglose del importe a pagar, y vemos que en el concepto de energía tenemos ahí esos 515 pesos con 77 centavos. De este valor, de este importe de energía, pues hay que obtener lo que corresponde al IVA, que es el 16% de 515.77, que es 82.52 pesos, o sea, son 82 pesos con 52 centavos, lo que se tiene que pagar del IVA, que es el 16%. Aquí se hace un pequeño ajuste, que realmente no afecta mucho, y nos da que el total de nuestro consumo para el mes de diciembre de 2020 es de 599 pesos. En la esquina inferior derecha aparece un botón rojo, haz clic en él y suscríbete al canal. ¡Bienvenido!